Ya de regreso y esta mañana queremos hablar un poco sobre un tema que usted debe poner mucha atención Sorprenderse a uno mismo Vivimos una vida tan cargada de tantas cosas que muchas veces perdemos la oportunidad de sorprendernos de las cosas que somos capaces de lograr hacer Hoy nos acompaña Ciora Martínez, ella es cinematógrafa nicaragüense, es mamá, es esposa, es una gran productora Y ahora podemos decir que también es escritora Bienvenida a este programa Muchas gracias Yo me alegré muchísimo porque he trabajado con vos en diferentes comerciales como modelo y sé que sos sumamente excelente Y cuando miré en Facebook que habías compartido, que escribiste una novela, me llamó muchísimo la atención porque conozco un poco tu espíritu alegre Y qué bonito que estás haciendo algo completamente diferente que tal vez no tenías programado Exactamente, no lo tenía programado pues en absoluto porque fue un momento donde, sabes, publicidad es súper estresante Estamos haciendo muchas cosas todos los días y creativamente a veces uno se bloquea Entonces esto fue una especie de terapia Básicamente me puse a escribir, alguien me dijo, una terapia para lograr desbloquearte y poder llegar a tu casa y desestresarte Es empezar a escribir sin ese juez que tenés ahí detrás, ¿verdad? Esto, quién sabe quién le va a gustar o quién sabe si va a estar bien Entonces empecé a escribir solo por el hecho de, la pasión de escribir simplemente desconectarme Hiciste una novela romántica para jóvenes adultos, se llama Siete veces cero Siete veces cero ¿Cómo fue todo este proceso? Ya mencionaste que lo hacías como para la parte, con tanto trabajo y que como trabajas en publicidad para eliminar este bloqueo mental que existe para el artista ¿Cómo fue ese salto? ¿No? Como un mar, tal vez, no sé si tan desconocido para vos o cómo ocurrió Pues realmente no fue desconocido en sí porque siempre vengo de la raíz, digamos, de estar escribiendo canciones, estar escribiendo poesía Desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado crear Entonces digamos que este no es un escenario totalmente desconocido para mí Pero sí fue un reto porque era, bueno, voy a empezar a escribir lo que siento Podría haber salido un diario, podría haber salido cualquier cosa, salió una novela Simplemente me senté y empecé a escribir Es como extraño, pero así fue Tu primera novela, acá lo tenemos Y sos, bueno, sexta finalista al Fayser de novelas 2016 Exactamente ¿Cómo ocurre esto? Bueno, afortunadamente terminé la novela Entonces, bueno, después de celebrar, qué alegre, terminé mi novela, no me lo puedo creer, estoy feliz ¿Qué hago con eso? Ahora, bueno, tengo la novela, pero tengo que hacer algo No soy, bueno, ya sabes, no soy de sentarme a ver que ya terminé y voy a sentarme Ya pasó Y atrevidamente hice así como, este, y lo envié Y básicamente esto funciona que había un grupo, digamos, de escritores, de críticos y lectores Que eran un filtro, no todo el mundo podía, digamos, accesar a este concurso Cuando me dicen que estoy aceptada y que lo que escribí es una novela Claro, yo casi me muero la alegría Nunca me imaginé quedar entre los diez finalistas Que, digamos, eran los únicos que iban a ser publicados ¿Cómo, cómo, uno, realmente cuando hablábamos de esto, uno, de sorprenderse a uno mismo Sin duda, de venir y encontrarte dentro de los, de ser la sexta finalista Y posiblemente tal vez haya gente con experiencia que estaba ahí ¿Qué es lo que ocurre? Porque vos venís y decís, me sentís sumamente emocionada Esto te está inspirando a, bueno, ahora promover la novela Claro Y luego de esto, tenés ahora un proyecto a futuro O venís y ya mientras estabas en el trayecto de hacer la novela Estabas pensando en otras cosas Pues realmente sí Yo creo que básicamente aquí lo primordial, como vos decís Sorprenderse a uno mismo es seguir joven No importa si uno tiene ochenta, noventa años Uno tiene que estar buscando cosas nuevas Porque eso es lo que te mantiene joven No solo hay que mantener joven el cuerpo, también el alma Yo creo que eso también es vital, ¿verdad? Para el ser humano Y realmente, pues cuando yo lo estaba haciendo Eso es lo que estaba buscando Ahora ya cuando, no te voy a negar Cuando me dijeron, mira, sí, ahora esto es una novela Y ya la gente me escribe y me dice Me encanta, lo tengo entre mis libros favoritos Gente que no conozco de nada y me escriben Entonces empecé a escribir ya, como diciendo voy a seguir Y ahora ya tengo mi segunda novela ya casi terminada Obviamente la editorial siempre está pues preguntándome Envíanos el siguiente trabajo porque les gustó la novela Yo sé que es una gran suerte No todo el mundo consigue una editorial con su primer libro Así que yo pretendo seguir esforzándome pues para Para seguir cosechando algún que otro pues triunfo ¿Qué lo podrías decir en nuestro programa? Nosotros siempre tratamos de abordar este consejo de crecimiento personal Y muchas veces el ser humano no logra terminar lo que empieza Y cuando tenías este proceso creativo, ¿verdad? De estar en tu novela Tenías cómo organizabas tu tiempo ¿Qué puedes decirle a la gente? Porque cada quien lo hace a su manera Pero debe haber algo que tal vez que a vos te funcionó Que le pueda funcionar a otra persona No solamente tal vez el que voy a escribir Pero para otra área de mi vida Pues mira, yo el consejo y lo que creo Como vos decís, los horarios no es como que Vas a hacer lo que te gusta De este horario a este horario Para conseguir terminar algo Yo creo que lo importante aquí es terminar algo Porque te apasiona No empeces algo por lo que no estás apasionado Porque el trabajo se vuelve un hobby Yo no es como que apartaba un tiempo Para escribir un libro Es que estaba deseando llegar a la casa Para poder escribir Entonces dejé de hacer cosas Que tal vez pues me gustaban Pero no me gustaban tanto como escribir Entonces yo creo que el consejo es Busquen algo que los apasiona Porque todo el mundo tenemos algo Y es muy importante Ya a nivel Hablando ya de las mujeres Es muy importante Que aparte de ser mamás Y de ser otras cosas que hagas en tu oficina Ser vos y descubrir tu pasión Porque las mujeres como un ente Necesitamos desarrollarnos Y eso te ayuda mucho a la autoestima Y vos sabes que la autoestima en la mujer Es muy importante en todos los ámbitos ¿Verdad? Hasta en el ámbito familiar Poderse transmitir a tus hijos Entonces no solo es un hobby Sino que es una necesidad Y vos tenés la oportunidad De trabajar con tu esposo Que no todo el mundo tiene éxito Trabajando con su pareja Y en tu caso sí ¿Qué se debe a este éxito? Bueno, básicamente es el respeto Él respeta las áreas En las que yo estoy trabajando Yo respeto las áreas En las que está trabajando Y sobre todo Nosotros tenemos muy claro Que somos un equipo Yo siempre digo Cuanto una anécdota Pero hay veces que los dos trabajamos Tenemos el mismo horario Hacemos lo mismo Y hay veces me ven en el súper con él Y me dicen Ay, qué alegre que tu esposo te ayuda Le digo No, no, no me ayuda Vamos juntos al súper Que es diferente Entonces los dos estamos muy claros De que somos un equipo Y respetamos cada uno su área Ese es el secreto Así es El respeto es fundamental Totalmente Y hay un concurso Que estás promoviendo en este momento Que está relacionado con la novela O ahorita No sé si te podemos apoyar Tal vez en alguna página web También para Y cómo la leo Bueno Ahorita tenemos el libro Fue hace muy poquito Que me informaron Que quedé en sexto lugar Me pasaron el libro Y está en venta en Amazon Entonces lo que estamos promoviendo Ahora es la página web Digamos en Facebook Que se llama Siete veces cero Se meten a la página Y ahí hay un link Para poder Que exactamente Lo están viendo ahí En la página web Pueden ver Le dan like ¿Verdad? Porque ahí van a llegar Las noticias De cuando llegan Los libros en físico Cuando va a ser La presentación del libro Y también Van a encontrar Algunas cosas Como digamos Extractos de capítulos Que de hecho Yo puse una de las partes Mis partes favoritas Que entonces hizo Que un montón de gente Me escribiera Y comprara el libro Porque es como Que la parte más cómica Y también está Un link de Amazon Que si lo seleccionan Bueno ahí también Tienen la portada Excelente Para que la vean Y después Está el link de Amazon Que es muy sencillo Porque solo tienen Que apretar el link Que está ahí Y lo lleva directamente A la página web De Amazon Y ahí van a poder Comprarlo Le dan la opción De comprar el digital Que es bien barato Cuesta 5 dólares Porque ahora Los libros Puestan al alcance De la mano En Google Que es en digital Y ya lo tendría Para Kindle Perfecto Y esto está abierto Para el mundo Así que yo creo Que todos pueden conocer Un poquito De esta novela De Siora 7 veces 0 La pueden encontrar En el link De esta página Exactamente Y bueno Muchas felicidades Siora Porque yo estoy sorprendida Que bonito verte Tan entusiasmada Y con tanta pasión Estoy segura Que este es el primero De muchos Espero Gracias por habernos acompañado Muchas gracias a vos Así es Nosotros entonces Vamos a un corte comercial Ya volvemos